Música Música El Eno concert justement, Líne Leban, un musicien morricien, un bassiste mauricien qui tournait à l'étranger, c'est un bassiste extraordinaire. Nos vemos en el 25 de septiembre, en el Mercredi, al Codo Art Center, para un consejo único, a partir de 7 horas. Nos vemos con los más grandes, con Dave Lippmann, con Joe Zawino, el connoisseur Zawino, el Weather Report, es un mundo más grande en este domingo, y ellos son parte del jazz actual en el mundo. Es una música jazz, pero la gente se asoció al jazz, no es una música complicada, pero no, es una música de antes. En la composición, yo escribí mucho más de la música progresiva, y luego hay un mainstream, con la composición, con la inspiración para crear la música para R&B, para crear la música. Es así que la música évolue. En el momento en el que se trata de la música, hay una creación, porque tenemos una creación, y luego tenemos una idea. Tenemos una creación mauriciana, tenemos una idea de la música que se puede hacer en este momento, en el mundo. Entonces, con Dave Lippmann, con tres otros músicos. Estoy reunido en un quartet, con un gran pianista llamado Jean-Christophe Schollet, un gran trompetista llamado Alex Tessel, y también el bataño llamado Joan Schmitt. En una jornada mundial, es una jornada mundial, es una jornada que se llama European Quartet Experience, y estoy muy contento a través de mí. Estoy viniendo, recientemente, en el Festival de la Marquise, y estoy con respecto de mis amigos. Y luego, a través de mis amigos, se buscó con mi artista mauriciano, y estén con mi artista mauriciano. Y luego, me dicen, le buscó con mi artista mauriciano, entonces, ¿cómo le buscó en francés, en Europa? Y, cómo le buscó en Francia y, en Europa, y se vio con mi artista mauriciano. Hay un movimiento que es una creación musical, el rock, como lo puede hacer, talala, el rock, el jazz, la nueva investigación de la música contemporánea, me he encontrado mucho, mucho, mucho interesado por eso. Este primer me conocí, me dijo, que fue muy brillante, que es más de 500 euros, y me conocí más de 500 euros, y me conocí más de 500 euros, y más de 500 euros. ¡Gracias!